Hola, te invitamos a inscribirte en nuestras clases de marinera norteña para niños y adolescentes, nivel básico e intermedios. Púscanos en Facebook, Youtube o al 977-198-207 en el Whatsapp. Somos el Taller de Danzas María de la O y contamos con más de 30 años formando peruanos con personalidad. ¡Nos vemos pronto!